Leandro Sosa con la pelota, monopoliza todo tiro por el ala zurda del campo de juego. Acomoda, será pelota y tiro libre en tres cuartos de cancha en avance por punto izquierda que va a ser efectivo el equipo de la franja, once de este primer tiempo. Por ahora cero a cero en el Charrua, juegan defensores Portin Danubio. El que gane en la jornada de hoy subirá primera división si hay un empate. El que sube es Danubio, sigue para el playoff, el que quede restante en la jornada de hoy. Se tendrá que lavar la cara y empezar a jugar la semana que viene. La pelota va quedando al medio, bombazo largo que va tirando por arriba Javier Méndez. Vuela con la pelota y corta Dufar. Intenta por ahora Sosa, le quedó el balón al arco, tiró. Gol. Gol. Gol de Danubio Sosa. Agarró la pelota de emboquillada cuando salió defectuoso el defensa de Portin. Y a los once minutos de juego de este primer tiempo pone la apertura en el marcador, lo dicho. Toda pelota que va por las urdes de Sosa. La agarró de pelota quieta y en el rebote. Adelantado Dufar. La tiró por arriba Sosa y pone la apertura en el marcador. Está ganando en el Charrua, uno a cero Danubio frente al defensor. Cuando sale Dufar a cortar con los puños, ya Sosa ve que queda adelantado. Llenó el botín izquierdo para meterla por arriba y abrir la cuenta en la primer llegada de Danubio. Se pone arriba en el marcador. La, 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 la. El árbitro Rodríguez, ¿eh? Acomódase la pelota, ¿eh? Poca variabilidad ha habido. Por ejemplo, a Danubio, que ha sido un poquito más pragmático con la pelota. Ha probado todo el defensor de Portin. Falta que entre Miranda y Rodríguez nomás. Se ha probado absolutamente todo. Todo de lo que tiene, hay que decirlo. Falta un gol de Miranda como aquel que le hizo a Nacional, ¿se acuerda? Va la pelota para Dufar. Dufar con el balón, con vergüenza, mete el bombazo, el botija. La pone profunda buscando al Chino Navarro. Recoge la pelota en campo propio Nicolás Guncha. Ahí va dejando al medio. Toca de primera para Kevin Méndez. Allá va Méndez con la pelota, sí lo escucho. Seis minutos más. Hasta los 51, vamos, Lopestuana. Si está pensando en revocar, piensa en Urumix. La solución para su construcción, consulte por nuestra amplia línea de revoques premezclados en Urumix.com.uy. Urumix, el decano del revoque. Ahí se viene el defensor, tiró la pelota. Cachirena de vera y arriba de la horizontal. La agarró mordida con la punta del zapato y le dio vuelo. Cuando queda sentido Conde, cuando una pelota casi intrascendente termina complicando a Danubio, que uno esperó por otro y casi lo clava el defensor. Atento Conde, se jugó la ropa a los pies allí cuando una pelota de la nada le queda a Defensor Sporting. Empezó y terminó Capicúa Conde. Tapando en los primeros minutos y tapando en el último. El mejor servicio oficial para tu auto Nissan o Renault en Moreira Automóviles, concesionario oficial Nissan y Renault, venta y service en Pondio y las piedras. ¿Lo escuchó? Se prepara el flaco Juan Manuel Olivera con la 19, también el colombiano Carlos Romagna con la... Bueno, Romagna en la cancha y Olivera en el equipo de Danubio, ¿no? Olivera que puede ser su última performance en la jornada de hoy. Un hombre que está más lejos, más cerca de colgar los botines de que la continuidad, que vino a dar una mano esta temporada, que le generó un valor como otros también veteranos en el equipo de la franja, que asumieron el rol de llevar adelante la patriada de volver a primera división. Ahí falta la mitad de la cancha, tiro libre para Danubio. Tenés auto, Wesley, tiene el neumático para vos, neumáticos Wesley, que es para vos y es para todos, pedilos en todas las gomerías del país. Se viene Olivera, el campo se viene Romagna, ¿eh? Va a reforzar la saga, va a la pelota por el costado, pica por el costado derecho Facundo Silvera, llega la cuerda, encajó el centro, se la roban, llévasen la pelota a Maturro, le pegaron con la uña, juega de primera para Duarte, Duarte para Kevin Méndez, Méndez con el balón, bien plantado en campo medio, engancha la pelota y el fao, estiro libre, estiro libre para Defensor Sporting, 47 minutos de juego. Escuché esta oferta en Barracas, cinco esquinas, porcelanato de primera, rectificado 61 por 61, 14 dólares con 90, Barracas, cinco esquinas, Pando y San Carlos. Hay pelota al piso, estiro libre, ¿eh? Hay tiro libre que va a ser efectivo Defensor Sporting, du Fartas la pelota. 47 minutos, viene el centro, sale Conde, rebotó, quedó, rebotó, ganó. Se queda con la pelota, el veterano va a doblar. La tribuna lo pide, al café café, 100% puro y sin azúcar agregada, el café de los uruguayos es Sain Café. 47 minutos, Arce, 30 segundos, se apaga el partido en el charrúa. Vos lo decías hace un rato, los históricos que vinieron a jugar a Danubio, Conde, Oliveira, vinieron para darle el Nacho González, para poder subirlo a primera división, se está coronando en este partido ante Defensor Sporting. La pelota por la derecha, lleva Rocha, 48 minutos de juego, 48 minutos de juego, lleva Rocha el balón. La va sacando Despuntín ahora hacia adelante el futbolista, Emanuel Hernández, recoge la pelota en zona media, tocan por el costado, la va parando la viola, centro largo de Ganza. La pelota viene al área, ganó por arriba ahora Sergio Rodríguez, balón que va quedando para Sosa, pelotazo largo a la Bartola. La pelota que queda al fondo para Matías Dufar, 48 minutos 11 segundos, hasta los 51 vamos. Allá van encajando el centro por la derecha, la va bajando Rocha, rebota, se pierde afuera, es lateral, se ven en cambio a Danubio. Mirá qué fácil le hace ese jugador, tan fácil como jugar en Supermatch, al lado fácil del deporte. Se va Matías Frisler de la cancha, puede ser. Sí señor, uno de los que se va, es el argentino número 25 para el ingreso del flaco Juan Manuel Olivera con la número 19, también al campo de juego, lo ha dicho el colombiano Carlos Orromaña, se terminó el partido para el 17, Rafael Haller. Sí, sí, uno tiene que decir algo, Arce, después de todo lo visto en el campo de juego, mirá los tipos que te entran a la cancha para cerrar un encuentro y no tomar riesgo, y también estar participando activamente de la fiesta. Hoy eran veteranos contra jóvenes, ganó la experiencia. Sí señor, en estos partidos, en estos campeonatos, la experiencia fundamental para llevarse la victoria en estos partidos clásicos. 20, 49 minutos, rebota el balón, allá sale como un bólido ahora, Winston Fernández, pelota que pone por la izquierda para Silvera, recoge la pelota, Silvera llevó, dominó, enganchó, lo mal que roba bien ahora este Nicolás Gantz, terrible un jugador de este botija, yo no sé ni qué edad tiene, ya me voy a apoyar con Castillo, pero se puso el cuadro al hombro, y fue pechereando, ganando posición, va llevándose la pelota, hay que decirlo, es una mezcla de juventud, mucho más juventud que experiencia en defensores Sporting, y hay gurisas que no le tembló la pajarera a Arce para jugar al fútbol, este botija Nicolás Gantz, es un muy buen jugador. Entró por barrios y fue factor fundamental, corrió a todo el mundo, metió y no le quedó grande la final. Allá va con la pelota, enganchó, llevó, dominó, peligro, lo trancan, se queda con ella, va dominando la pelota Correa, 50 minutos y segundos, va a terminar el partido en cualquier momento, va llevándose la pelota Correa, domina el balón, abre por punta derecha, 50 minutos, 14 segundos, está ganando Danubi un tanto contra cero, está subiendo al fútbol de primera división, contra su victoria, frente al defensor, abre para el flaco Juan Manuel Oliveira, allá va el flaco Juan Manuel aguantando la pelota, enganchó, hay falta sobre Oliveira, tiro libre, señoras y señores, en el estadio Charrua, a los 50 minutos, 30 segundos, apronte, apronte la garganta, señores, va a ganar Danubio, se va al fútbol de primera división, que es la final, frente al defensor. ¿Querés vender tu auto? Shopping de Usados de Grupo Fiancar, te lo compras y te llevas el dinero en el momento, entra, compramos tu auto, punto Ullo, visitanos en el Shopping de Usados de Grupo Fiancar, Avenida Italia y Propio. Acomoda la pelota, acomoda la pelota, y va a ser el centro, rebotó, se va afuera, señoras y señores, terminó, 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 señoras y señores, terminó, terminó, ha terminado el partido, Danubio con gol de Leandro Sosa, los 11 minutos de juego, de la primera parte, ha ganado un tanto contra cero, frente a Defensor Sporting, y se ha coronado con la chance de tener, para sí, el segundo ascenso, al fútbol de primera división. Tendrá que jugar playoff, el equipo de Defensor, ha ganado, quien ha plantado y jugado mejor el partido, es justo, Danubio 1, Defensor, 0, presentamos al Jumbo, aquí en Universal. De Celeste, presenta el jugador Jumbo del partido. Se lo voy a dar a Conde, porque fue factor fundamental, te lo decía durante el relato, fue el jugador Capicúa, tapó tres pelotas consecutivas, cuando arrancó el partido, y terminó tapando un mano a mano, y defendiendo el arco de Danubio, para darle el ascenso, me quedo con Esteban Conde. Señoras y señores, Arce les comenta lo que ha sido, este momento de fútbol, aquí en el Estadio Charrúa, un partido de antología, un partido que entrará en la larga historia, de ambas instituciones, para uno, una mueca terrible, para Defensor Sporting, pero con mucha vergüenza, plagado de gurises jóvenes, plagado de pibes, que se han puesto la mochila, hace 30 días, de la responsabilidad, de llevar dignamente los colores, hacia la victoria, y esta noche no pudo ser, ganó la veteranía de Danubio, el planteo táctico, y el gol de Sosa, que le dio la victoria, y el ascenso a primera división, Arce. Un equipo experiente, un equipo maduro, en la cancha como Danubio, que vino a buscar la victoria, que vino a buscar el ascenso, pero quiero tener un capítulo aparte, para los chiquilines de Defensor Sporting, porque con estos caras sucias, que tuvo que definir, la directiva, el cuerpo técnico ahora, de Miranda, de Rodríguez, ponerlos para la final, sacaron la cara, por este equipo Defensor Sporting, que tuvo muchas macanas, que se equivocaron mucho, que separaron jugadores, porque no estaban haciendo las cosas bien, pues estos chicos de la cantera, hoy dejaron todo, y vayas y van a jugar también, lo que es el repechaje, felicitaciones, para Danubio, un equipo experiente, que vinieron los históricos, para subirlo a primera división, presidido por Arturo del Campo, y ahora, están de nuevo, en el círculo de privilegio.